En el Distrito de Policía Sonzón no se presentaron problemas de orden público durante las elecciones del pasado domingo 11 de marzo. El único hecho de relevancia durante el proceso electoral fue la captura de un hombre, quien reportaba una orden de captura vigente. Acá en la jurisdicción del Distrito de Policía número 13, Sonzón, el suroriente antioqueño, tuvimos 40 puestos de votación, 10 urbanos en las cabeceras municipales de cada uno de los municipios y corregimientos y 30 rurales. En los urbanos contamos con presencia de Policía Nacional en cada uno de estos puestos y en los rurales nuestro Ejército Nacional nos acompañó prestando la seguridad de igual manera en los puestos de votación, garantizando que los sufragantes pudieran ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo. En el municipio de Sonzón se presentó una captura a un ciudadano que después de ejercer su derecho al voto es capturado, toda vez que le figuraba una orden de captura por una Fiscalía Especializada del municipio de Medellín por el delito de concierto para delinquir. Durante este fin de semana se presentó otras dos capturas, las cuales no tuvieron relación con los comicios de este fin de semana. En el municipio de la Unión y en el municipio de Nariño una por hurto, una persona que ingresaba a una residencia, aprovechando que las personas estaban pues como en la actividad de elecciones a tratar de hurtar unos elementos y es capturado en flagrancia por la patrulla del cuadrante y otra persona en el municipio de Nariño por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Y el balance en general en el corregimiento de Puerto Venus, corregimiento de Mesopotamia, municipio de la Unión Nariño-Argelia y Sonzón es satisfactorio, ya que no se nos presentó ningún delito electoral ni ninguna situación que tuviéramos que lamentar en cuanto a este certamen electoral y las personas pudieron participar con tranquilidad de las elecciones.